Los equipos se van a la huelga. El día lunes los equipos se van a la huelga. La conferencia el día lunes es para declarar huelga. No hay arranque de campeonato. No estoy descubriendo la pólogra, yo sé, porque claramente es fácil de intuir. Pero les cuento que el día lunes los equipos se van a la huelga.